Continuando con la elaboración de la encuesta, entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar? ¿El sexo? ¿La edad? ¿En qué departamento vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales? ¿De qué manera está cumpliendo con sus actividades laborales? ¿Ha tenido ingresos durante estas semanas de la cuarentena? ¿Qué rol desempeña en la familia? ¿En qué sector trabaja? ¿Qué relación tiene con su trabajo? ¿En caso de que la empresa donde trabaja ya no requiera sus servicios? ¿Qué actividad laboral realizaría? ¿Cuál era el promedio de ingresos que obtenía en su trabajo? ¿De qué calificación le da a la medida de la cuarentena tomada por el gobierno transitorio? ¿Alguna pregunta más que deberíamos colocar, jóvenes? ¿Referente a algún dato numérico? ¿O suficiente? ¿Creen que con eso podemos responder a la... Acuérdense que nuestro objetivo es este de realizar una encuesta para recabar datos referente a la economía de las familias bolivianas, para determinar qué estrategias permitiría reactivar la economía y el trabajo, dice, o reactivarlo. ¿Nos responde, jóvenes, con esto? A ver, analicen, para que continuemos, porque el siguiente paso que tenemos que dar es reorganizar las variables en caso de que no estuviera bien. De nada. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, yo lo veo bien nomás, lo veo todo, pero otra cosa es cuando hagamos ya la prueba de piloto. Entonces, el siguiente paso, jóvenes, es establecer el tipo de datos que vamos a utilizar. En el caso del número de la encuesta, jóvenes, el tipo de datos va a ser numérico. Fíjese que en esta parte me muestra el conjunto de diferentes tipos de datos, tal como numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, dice, moneda personalizada, cadena y números restringidos enteros con ceros iniciales. Eso es cuando yo creo, por ejemplo, 00059, algo parecido a eso, los números. En este caso va a ser numérico, pero ¿cuántas encuestas vamos a llenar? Yo creo que máximo, ahorita en la práctica vamos a llenar 12 encuestas, máximo. Perdón, máximo llenarán pues 10 encuestas, ahorita, en la práctica. Por lo tanto, no va a tener decimales porque la cantidad de encuestas o número de encuestas es un número entero. Y coloco el número 2 de anchura porque máximo podría llenar 99 encuestas. Ahora me dice el sexo. En caso del sexo, tampoco tiene decimales, pero yo voy a hacer un detallito. Vamos a colocar de que va a tener, va a ser numérico con un decimal, solamente. Numérico con un decimal. ¿Por qué? Porque el sexo lo voy a manejar en función de valores predefinidos. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde determino eso? En la columna valores. En la columna valores hago clic y le digo que el valor 1, por ejemplo, va a ser masculino. Enter. Y el valor 2 va a ser... ¿Está grabando, hijo? Que yo sepa, sí. Sí, está grabando. Femenino. Gracias por recordarme. Femenino. Entonces, 1 masculino, 2 femenino. Y aceptamos. Vamos a hacer un poquito más ancho. Luego, la edad. La edad va a ser numérico también. No va a tener decimales. Pero, máximo, ¿qué edad podría... Máximo, ¿qué edad podría tener la persona a quien le vamos a encuestar, jóvenes? 50. 50. O sea, no entran los de 60. Si fuera así, jóvenes, entonces, el ancho de mi variable sería 2. Porque con 2 puedo llegar hasta 99. Ahora, ¿en qué departamento vive? El departamento en que vive, tengo que darle varias opciones a la persona. En este caso, el ancho de esta variable debería ser de uno nomás. ¿Por qué? Porque los departamentos también los puedo clasificar como listas. Entonces, el primer departamento, obviamente, pues, va a ser Santa Cruz. El segundo departamento, pues, va a ser La Paz. Según me voy acordando. El tercer departamento, Cochabamba. Cochabamba. El cuarto departamento, Beni, le vamos a colocar. El quinto departamento, Tarija. El sexto departamento, Chukisaca. El séptimo departamento, Oruro. El octavo departamento, Pando. El noveno departamento, Oruro. Oruro sí, creo que es con tilde, ¿no? Bien. Con eso, ya he llenado los nueve departamentos. Por eso es que le decía que necesitamos un ancho de uno. ¿Por qué? Porque hacemos de uno a nueve, nada más. ¿Cuántos hijos tiene jóvenes? Esto es un dato numérico. Entonces, yo creo que, ¿cuántos hijos puede tener máximo hasta el momento de una familia jóvenes, según ustedes? ¿Para qué definamos el ancho? Quince. Quince. Ni he hecho. Matador el tipo, pero bueno, ni modo. Entonces le colocamos el ancho de dos. ¿Por qué? Porque diez necesita dos dígitos. Cero y el uno, once, dos también. Y quince, obviamente, dos. Me dio grave, pero bueno. Sigamos la corriente. Dice, está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales. Las respuestas que teníamos para esto era sí y no. Mire, fíjense. Entonces, también tenemos que hacer que eso sea selectivo. Por lo tanto, no va a tener cantidad de decimales y el ancho va a ser de uno. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Uno, para la palabra sí. Y dos, para la palabra no. Y aceptamos. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera está cumpliendo con sus actividades laborales? ¿Qué es lo que le hemos dicho? Le hemos dicho presencial, virtual y mixta. Entonces venimos y establecemos. Son tres opciones. Tres opciones sin decimales, con ancho de uno también. Y colocamos aquí, colocamos en este cuadro de texto, colocamos uno de forma presencial. O sea, que le están llevando. Que en caso de los médicos, por ejemplo, la mayoría es presencial. Vienen, los recogen, les llevan y los vuelven a traer a su casita. Presencial. Sería mejor, ¿no? Presencial, semipresencial y mi... O virtual, o virtual. Bueno, mejor, virtual. Mantengamos el orden. Presencial, virtual. Y el otro, el tres sería... ¿Está bien mixta o semipresencial? ¿Qué le llamamos jóvenes? ¿Cuál se entiende mejor? ¿Aló? Mixta. Mixta. Ya. Bien, mixta. Entonces mantenemos. Porque recuerda que nosotros podemos entenderlo. Y el asunto está que la gente lo entienda. Que lo entiende el que va a encuestar. Hay que ver ese detalle también. Entonces, la siguiente pregunta habla sobre si ha tenido ingresos, ¿no? Ha tenido ingresos durante esta semana de la cuarentena. También le vamos a dar opción a que pueda elegir. Y tiene dos opciones para elegir. Una dice sí y no. Pero usted dice, pero ya échese sí y no arriba. ¿Qué puedo hacer? Hace un control C. Viene para acá. Y le dice control V. Lo pega. Y mire, ya lo hizo también. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice, ¿no? Dice, ha tenido trabajo. Ha tenido ingresos. Dicen sí y no. ¿Y qué no desempeña en su familia? También hay opciones para poder rellenar. Una de las opciones dice que es padre de familia, madre de familia, hijo. Entonces, uno, vamos a colocar padre de familia. Dos. Madre de familia. Tres. Hijo. Hijo o hija, ¿no? Bien. Sigamos. Ahora dice, ¿en qué sector trabaja? Dice, ¿en qué sector trabaja? Este, ¿en qué sector trabaja, jóvenes? Tenemos. A ver, ¿dónde dice en qué sector trabaja? Ya tenemos comercio, industria, educación, transporte, otro. Son pocas opciones, así que no son más de diez. Y colocamos la lista. Uno. Comercio. Ya me olvidé. Comercio, industria, educación. Comercio. Industria. Dice, ¿en una consulta? ¿Ah? En anchura ponemos hasta el uno, ¿hasta qué número se puede llegar? ¿En qué sentido? Como dice, si ponemos el dos, llega hasta el 99, ¿no? Exactamente. Si ponemos el uno, ¿hasta cuánto llega? Si ponemos tres, llegamos hasta el 999. ¿Y con uno? Sí. Y si coloco uno, hasta el nueve. De cero a nueve. Ahí va. Entonces, dos, industria. Tres, era educación, comercio, industria. Transporte, colocamos la. Transporte. Cuatro. Educación. Cuatro, educación, a ver. Educación, transporte. Otro y ninguno. El cinco sería otro. Y el otro le dice, bueno, no estoy trabajando, pues, ¿no? El seis sería ninguno. Ninguno de esas áreas. Ninguno. Creo que el ninguno no debería haber, ¿no? Otro es otro, pues, ¿no? Con otro creo que es suficiente, ¿no? Porque la pregunta es clara, creo. Dice, ¿en qué sector trabaja? Otro es otro. Sí, ninguno está por demás. Está por demás, ¿sí? Acéptalo. Hay a veces jóvenes que sin querer, queriendo, hacemos eso en las encuestas que nos hacen ya en el, para ejecutarlos, ¿ya? Que hay preguntas locas como esa. ¿Qué relación tiene con su trabajo? Negocio propio, empleado. De la misma manera, cero. Uno. Y aquí tenemos dos opciones. Uno, que es el negocio propio. El dos, que es empleado. Empleado. Habrá otra opción, jóvenes, en la relación con el trabajo. ¿Qué relación tiene? ¿Es negocio propio? O sea, es propietario del negocio o es empleado. ¿Está bien? ¿No hay otra opción más? Si no hay otra opción. A ver, ¿escuchó? Soció. ¿Está bien o hay otra opción más? ¿No podría ser socio? Hágame un favor, escríbalo, es que no le capto bien. ¿Socio? Ah, socio. Ah, ya, ya. Ahora, si yo escuchaba sesión, yo dije, ya. ¿Socio? Negocio propio, empleado y soy socio. Sí, puede ser. Puede ser socio también. Puede ser. A ver, coloquemos número tres. Le vamos a llamar socio. Socio. Un socio. Bien. En caso de que la empresa donde trabaja ya no requeriría de su trabajo, buscar otro trabajo similar, buscar otro trabajo similar y aperturar un nuevo negocio. La mayoría, lo que hacemos primerito es buscar otro trabajo similar. Después de eso, vemos que no nos funciona. Aperturar, apertura de un, abril mejor, ¿no? Abril, o iniciar un nuevo negocio, puede ser, ¿no? Iniciar un, abril mejor, iniciar un, abril mejor, iniciar un nuevo negocio, negocio. ¿Bien? Ahora, fíjese que aquí me está mostrando 1.0, 1.2. ¿Por qué me está mostrando así? Porque yo me olvidé, jóvenes, de poder configurar las variables. Es por eso que en decimales debo colocar la cantidad de decimales que debería tener. Ahora, cuando ingrese, cuando ingrese, voy a ver que está correcto. Mira, 1.2. Listo. Ya vamos, vamos viendo bien. ¿Cuál es el promedio de ingreso? En el promedio de ingreso, jóvenes, no nos van a dar con decimales, ni llorando. ¿Qué me hace 50.87 o 5.000.32? Directamente me dan los montos. Entonces, los montos, si yo quisiera, por ejemplo, escribir la cifra, por ejemplo, digamos que hay alguien quien gane 99.000, por ejemplo. ¿Sí? 99.000, así. 1, 2, 3. ¿Cuántos dígitos enteros necesito? 3, 6. Solamente con 6. Suficiente. Si le coloco un 7, significa que la persona gana 999. O sea, 999.999. A ver, perdón, creo que me he equivocado, jóvenes. Tiene 9, hermano. Creo que está mal, ¿no? Creo que hice una separación no adecuada. Ahora sí, tenemos 6.7 dígitos, miren. Ganaría la persona 9.999.990. Entonces, me parece que estaría por acá, máximo 10 dígitos. Perdón, máximo 6 dígitos. ¿Le parece bien o le colocamos 7 dígitos? ¿Qué opinan? 7. 7. 7 dígitos, dice ya. Colocamos 7. No tenemos que poner de acuerdo a todos, acuérdese. ¿Sí? Me parece bien. Y entonces, en los valores colocamos ninguno porque tienen que escribir. Ahora, ¿qué calificación le da a la medida? Vamos a dar varias opciones. Todavía no hemos definido qué calificación. Pero entre las calificaciones normales que podemos dar a la medida que ha asumido, digamos, la presidente, ¿qué medidas podemos, qué opciones podemos dar? Excelente. Uno podría ser que es excelente. Alguien dice, no, me eche lo mejor que he hecho. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Otra? ¿Cuál podría ser, jóvenes? Buenas. 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 Ya, bien. Pésimas. Ya, sí. Puede ser pésima también. ¿Por qué no? No porque seamos simpatizantes de la señora, digamos, obviamente. Vamos a decir que está bien todo, ¿no? Ni que fuéramos, por nosotros, este, ni que lo estuviera manteniendo, ¿no? Ahí, tal vez, ¿no? Entonces, podemos colocar uno, puede ser pésima, ya pésima, pésima. Dos, dijimos mala, así era. Tres, ¿qué sería? Regular. Regular. Ahorita vamos a depurar, así que tal vez haya una opción mejor. Buenas. Buenas. Y... Excelente. Excelente. ¿Cómo lo calificarías? A ver, ¿está bien la calificación, jóvenes? Pésima, mala, regular, buena y excelente. ¿Hay alguien que opina? Distinto. O sea, que cree que tal vez deberíamos utilizar otras palabras. Si está todo bien, simplemente entonces colocamos. Voy a reeditar esto y voy a colocar que uno va a ser pésima. ¿Por qué le estoy colocando uno como pésima? Porque cuando utilice los componentes de Google Formulario, voy a ver de qué uno, generalmente lo colocan para un nivel bajo. Normalmente. Ahora, ¿en qué lugar? Ahí sí es distinto. El número uno es primer lugar, pues no se discute eso. Un, dos, mala, tres, pésima, mala, regular. A ver, regular, cuatro, buena y cinco, excelente. Bien. Entonces, con eso ya hemos terminado de configurar, jóvenes, el nombre de la variable, el tipo de la variable, el número de caracteres que va a tener la variable de ancho, la etiqueta, los valores. Predefinidos o posibles valores que va a tener la variable. Ahora ya puedo hacer un poquito más angosto esto para poder ver el resto de las columnas. Esta parte de perdidos no siempre se lo configura, pero hay a veces que configurar y no me ha salido tan bien como quería, le cuento. ¿Por qué? Porque tengo que decir aquí los valores de inicio y de final cuáles van a ser los valores que van a estar fuera de rango. Y a veces no siempre lo meten los datos como debe ser. Yo prefiero esto detectado con unas técnicas que les voy a enseñar. Ahora, la alineación lo vamos a ver cuando estemos colocando las medidas. Eso sí podemos hacer ahorita. Por ejemplo, número de la encuesta es escala, porque es número. El sexo tiene que ver con información nominal, porque es texto. La edad es escala porque es número. En qué departamento vive es nominal. Cuántos hijos tiene es escala, porque es número. Está cumpliendo actualmente con sus actividades laborales es nominal, porque dice es... O sea, sí o no. De qué manera está cumpliendo, también es nominal. Ha tenido ingresos, también es nominal. ¿Qué rol desempeña en su familia? Es nominal, porque no dices qué rol desempeña. ¿En qué sector trabaja? Es nominal también. Fíjese que todo casi es nominal. Si tiene negocio, esta era... ¿Qué relación tiene con la empresa? ¿Cuál es el promedio de ingreso? Eso es escala. ¿Qué calificación? Perdón, creo que me estoy equivocando. En caso de que la empresa... Esto sería nominal. ¿Cuál era el ingreso promedio? Eso es escala. Y la calificación también es escala. ¿Por qué? Porque le va a dar un valor numérico. Ahora, en esta calificación, como se va a ver como número, no es mala idea, jóvenes, colocarle ordinal. ¿Por qué? Porque hay un... En cierta manera, hay un nivel de grado que es pésimo, es bueno, es excelente, ¿no? Entonces, lo colocaríamos ordinal porque hay un orden. Se clasifica, se puede clasificar. Entonces, colocaríamos como ordinal eso. ¿Bien? Ahora, jóvenes, una vez que tenemos eso, tenemos que definir el rol. La mayoría de estos cálculos jóvenes cumplen el rol de entrada. ¿Por qué? Porque van a ser parte de que yo voy a poder introducir los datos variable por variable. Pero, puede ser que hay alguna que sea producto de un cálculo, de un recálculo de variable. Entonces, tiene que ser de tipo objetivo. Hay otros que pueden recalcularse o pueden ingresarse manualmente. Entonces, ambos. Y hay otra que es ninguna. En este caso, o es entrada, o es objetivo, o es ambos. Generalmente, estos tres son los más utilizados. ¿Bien? Creo que ahora solamente nos falta la alineación. Pero la alineación la vamos a establecer cuando metamos datos. Mientras tanto, no sabemos todavía cómo nos va a salir, ni cuál va a ser la forma más correcta. Así que vamos a la vista de datos, porque ya estábamos en la vista de variables donde hemos configurado. Ahora podemos ver que las columnas han cambiado de numeración. Y en la parte superior me está diciendo las preguntas que corresponden con cada una de las preguntas. Con cada una de las preguntas, o sea, con cada una de las variables, el nombre de las variables. Ahora yo tengo que escribir la primera. O sea, tengo que escribir el primer caso o el primer registro de la encuesta. Agarro una encuesta y empiezo a escribir. Bueno, esta es la encuesta número uno, digo. ¿Sí? Verifico acá. Me dice que este es el sexo. Hago un cliccito. Y si no me muestra nada, significa que tengo que activar la opción de etiquetas de valor. Y hago un clic. Hago un cliccito y me dice que es masculino o femenino. Vamos a empezar con masculino. Le hago un poquito más ancho para poder ver su alineación. ¿Bien? Ahora, vengo. La edad. La edad. Le digo de que tengo 50 años. Le voy a colocar 50. ¿Bien? ¿En qué departamento vive? Entonces, veo de que tiene opciones de selectivas para seleccionar. Le digo que yo vivo en Santa Cruz. ¿Bien? Sigamos. Me dice, ahora, coloco el cursor. ¿Cuántos hijos tiene? Le digo que tengo cinco hijos. La siguiente pregunta es, ¿está cumpliendo actualmente con su actividad laboral? Le digo que sí, estoy cumpliéndolo. Ahora vamos a preguntar, ¿de qué manera está cumpliendo con su actividad laboral? Le digo que estoy haciendo de forma virtual. ¿Bien? Me dice, ¿ha tenido ingresos durante estas semanas de la cuarentena? Le decimos que sí. Seguimos preguntando. ¿Qué rol desempeña en la familia? Entonces, padre de familia, madre de familia. ¿Y qué tal si no cumple con ninguna de estas opciones, jóvenes? No es padre, no es madre, tampoco es hijo. ¿Habría la posibilidad, jóvenes, de que cumpla con otro rol? Me pregunto, ¿cuál sería el rol? Le dice, mire, si yo no soy padre de familia. O yo no soy madre de familia. Bueno, en este caso, sí o sí tiene que cumplir como padre de familia porque tiene hijos. Pero, ¿habría alguna opción que tenga, por ejemplo, 50 años, 60 años y no tenga hijos? ¿Cuál sería el rol que cumpliría? Sigamos. Luego pensamos y ajustamos porque tenemos que ver cómo creamos una encuesta. ¿En qué sector trabaja? Le voy a crear educación. Luego la pregunta 10 me dice, ¿qué relación tiene con su trabajo? Y le digo que soy un empleado. Luego me pregunta, en caso de que la empresa donde trabaje ya no requiere sus servicios, ¿qué hace? Bueno, vuelvo a mi anterior trabajo, o sea, mi anterior oficio que era dar servicios en el área de consultoría, por ejemplo, digamos, en mi caso, digamos, si fuera así. Entonces, iniciar un nuevo negocio o debería haber una opción que diga retomar anterior actividad laboral. ¿Qué opinan jóvenes? Entonces, hágase cuenta que el señor ya se dedicaba a una cosa. O sea, ahorita está trabajando. Uno se va a buscar otro trabajo similar. La otra es iniciar un nuevo negocio. Y la otra sería retomar su actividad laboral anterior. ¿Qué tal si antes vendía comida, qué sé yo, vendía polio, o antes era repartidor de cervezas, me entienden, no hay tantos negocios, no? O era, digamos, qué sé yo, era mayorista o algo así. Iniciar un nuevo negocio significa que yo tengo que crear uno nuevo. Qué sé yo, nunca he vendido, digamos, pan, me pongo a hacer, me dedico a la panadería, ese es un nuevo negocio. ¿Le parece bien, jóvenes, dar una opción acá? Sí. Sería la otra opción, ¿no? Retomar anterior actividad laboral. P11. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que P11 está muy, no tengo las suficientes opciones, o la persona a la que le estoy encuestando me dice, mire, sé que yo, bueno, en primer lugar no buscaría otro trabajo, tampoco iniciaría otro negocio. ¿Por qué? Porque yo ya sé, soy fanadero, dice, ¿no? Entonces yo retomo mi anterior, tengo mi maquinaria, tengo todo. Entonces sería, lo único que tiene que hacer es retomar su actividad, retomar, dice, ¿no? Retomar actividad laboral, retomar, retomar o retornar. Su trabajo anterior. Retomar su trabajo anterior, retomar su actividad laboral anterior. Ya, su trabajo, listo, bien. Entonces, con eso ya voy respondiendo. Estamos ahorita haciendo la prueba piloto. Si va a funcionar esta encuesta o no. Y nos damos cuenta de que hay algunos detallitos que se nos han ido de la mano todavía. Entonces, dice, ¿cuál era el promedio? Tenemos 10 minutos, luego nos damos descansito y continuamos. ¿Por qué nos damos descansito? Ya les dije, ¿no? Es porque toma tiempo grabar el video generalmente. Y porque ya nos vamos a acostumbrar al descanso también. Ahora dice, ¿cuál era el promedio de ingreso en su trabajo, digamos? En su trabajo. Y usted le coloca, digamos, 5600. Ya, listo. Bien. Ahora, dice, ¿qué calificación le da a la medida? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué calificación le da a la medida de la cuarentena tomada por el gobierno transitorio? Dice, ¿no? Y entonces tenemos pésima, mala, regular, buena. Para mí, personalmente, me parece regular, joven. Personalmente. Si tendría que responder, ¿no? Creo que se podría haber hecho, tomado una estrategia mejor. Personalmente. Pero tampoco es pésima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo tenía que hacerse. Y algo tenía, y no siempre las cosas que uno hace jóvenes salen bien, como uno quiere. Entonces, la medida se tenía que tomar. Ahora, veamos este detallito. Fíjese que aquí vemos la P01 masculino, que es un texto alineado a la derecha. Santa Cruz. Vemos también la palabra sí. El virtual a la derecha. El padre, familia. No se ve bien. No son visibles. Por eso les dije, de que posteriormente vamos a ver y vamos a analizar cómo vamos a alinear esos textos. Ahora nos toca hacer alineación. Entonces, esta pregunta acá, de la P00, lo vamos a colocar al medio. Empecemos entonces con la alineación. Esto va a ser centrado, P00. En la P01, va a ser izquierda. La edad puede ser derecha, por ser numérico. ¿Cuántos hijos tiene? A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuántos hijos tiene? Estamos... Ah, no. ¿Qué departamento? Derecha, izquierda, perdón, izquierda. ¿Cuántos hijos tiene? Está bien derecha, es numérico. ¿Está cumpliendo con su actividad laboral? Izquierda. Izquierda, por ser nominal, todos los nominales casi son izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Y ahora tenemos cuál es el promedio de ingresos. Esa está derecha. Y la calificación tiene que ser izquierda también. Es ordinal, pero se ve mejor a la izquierda. Ahora veamos. Mire, tenemos la P0. La respuesta para el sexo, para el departamento. La P5 y la P7 podía ser al centro. Me parece mejor. Entonces, P5 centrada, centrada. Y P7 centrado también. Centrado. Ahora veamos cómo se ven los datos. P5, bien. P7. Padre, familia, todo bien. Por acá. Vamos yendo. Los ingresos y regular. Me parece que ahora se ve mucho mejor. Pero, ahora, ¿cómo es que yo lleno las encuestas? Vuelvo a recordarles, jóvenes. Las encuestas se llenan normalmente entre dos personas jóvenes. ¿Sí? Una persona que está con la computadora y una persona que está con la computadora y una persona que está con las encuestas hecha a mano. En caso de que no sea virtual. Luego, la persona empieza a dictar los números de encuesta y tiene que ir ingresando. Pero, escribir una encuesta a jóvenes haciendo clic, tal como me está viendo elegirse masculino, femenino, es una locura. Es mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajos en las instituciones jóvenes son muy sobrecargadas, le cuento. Entonces, SPS vio ese detalle y con la codificación de variables, entonces permite hacer esto. Desactivo esta etiqueta de valor. Como en la encuesta está numerada cada una de las respuestas, le dice así. P00, P00, 2, le dice. P01, 2, le dice. P02, 35, le dice. P03, obviamente que la encuesta ya sabe cuál es, dice si es sí o no. Entonces, aquí le dice 2, le dice. P04, no me acuerdo ni qué era, pero le voy a colocar 3. Después vamos a ver si hay incoherencia. Y le va diciendo P05, por ejemplo, 2, le dice. El P06, 3, digamos. Por si se equivoca, después ya vamos a ver qué es lo que pasa. P07, le dice 2. P08, 4, le dice. P05, me está viendo. Entonces, 7. Y voy a escribir así. Luego vamos a ver qué es lo que pasa. 7. Y aquí le cojan 7.000. Ahora ya lo vamos a colocar aquí, para que se sienta bien. Y le dice aquí, 5 le vamos a colocar. Bien. Y no es más. Ahora, cuando yo me pongo ya a llenar todita las encuestas, veo que mi encuesta, el registro de mis datos, el poblado de la base de datos, así se llama este proceso, poblar la base de datos de la encuesta. Yo cambio a modo vista y puedo darme algunas sorpresas. ¿Cómo qué? De pronto no está correctamente seleccionada. Mira aquí, hay opción 4. Me dice, no hay 4. Me dice, solamente hay 3. Me dice. Ah, ya, entonces debe ser hijo. Ah, pero hijo, ¿con qué? Con, es un hijo con, es un hijo con hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Entonces, más probable que aquí debería ser madre familia. Y entonces empezamos a encontrar incoherencia de ese tipo joven. Mira, aquí le hemos dado varias opciones y le decimos, pues, otros tal vez. Ese empleado. Sí. Le ponemos así que tiene su negocio propio. Bien. Para ir arreglando un poquito. Y además de eso, si no le funciona, ¿qué haría? Retornar, iniciar un nuevo negocio. Bueno, como antes tenía su negocio propio. Y él ya vio de que cambió porque no le funcionó. Entonces, probablemente mejor sería que inicie un nuevo negocio. ¿Y cuánto ganaba? 7.000 bolivianos. ¿Y qué opina sobre lo que ha hecho la presidenta? Y dice, excelente. Listo. Y de esta manera, jóvenes, tenemos que ir llenando cada una de las encuestas. Lo ideal es tener arriba de unas 200 encuestas para que esto sea interesante. El análisis. Lo ideal es. La otra opción de poder llenar estos datos, jóvenes, es llenar de forma aleatoria. De forma aleatoria. Pero ahorita no me da tiempo para enseñarles cómo es que se llena de forma aleatoria las encuestas. Y de esa manera, uno llena 200, 300 encuestas de un solo saque. Pero eso es solamente para las pruebas pilotos. Así que, por lo tanto, voy a llenar una encuesta más para que podamos hacer nuestro primer análisis. Básico, vamos a decir que es una dama que tiene 17 años, que es del departamento de Beni. Ya que no tiene hijos, entonces colocamos, a ver, ¿qué colocamos? ¿Cuántos hijos tiene? Dice, ¿no? Ya. Cero hijos, obviamente no tiene hijos todavía. Está cumpliendo con la cuarentena. ¿La medida toma? ¿Qué dice acá? Ya me olvidé la pregunta de las cinco. ¿Está cumpliendo actualmente con su actividad laboral? ¿Le dice que no? ¿Cómo lo está haciendo su actividad laboral? Pero si le ha dicho que no. Aquí le ha dicho que si está cumpliendo con sus actividades laborales. ¿Está cumpliendo con sus actividades laborales? Le dice que no. No estoy trabajando, dice, ¿no? Y cuando venimos a esta pregunta, ¿qué respondemos? ¿Presencial, semipresencial, mixta? ¿Qué respondemos? ¿No lo podría dejar vaciar? Eso es justamente lo que hay que evitar. ¿Sí? ¿De qué manera está cumpliendo con sus actividades laborales? A no ser de que acá, digamos, no está trabajo. No trabajo. ¿Sí? Entonces la pregunta seis. Podemos colocar la pregunta seis. Una opción más. Entonces, presencial, mixta. Y la cuatro podemos colocar. No trabajo. Y con eso lo arreglamos. Entonces, cuando estemos llenando los datos de la señorita. De Benny, que tiene 17 años. Obviamente ya no trabaja, dice. Bien. Ahora me dice, ¿ha tenido ingreso durante esta semana? No. ¿Por qué? Porque obviamente todavía es dependiente. ¿Sí? Este, me pregunta acá, ¿qué rol desempeña en la familia? Soy hijo. Dice. Bien. Después de eso le dé, ¿en qué sector?